¿Cuál es la conexión entre la vasectomía y el cáncer? La conexión entre la vasectomía y el cáncer ha sido un tema de discusión durante muchos años, y los resultados no son lo suficientemente concluyentes como para confirmar que existe un vínculo entre los dos. Los investigadores médicos han intentado resolver esta cuestión desde un punto de vista científico y médico. Se ha informado que los casos de cáncer de próstata, así como el cáncer de testículo, aumentan después de un procedimiento de vasectomía. Este procedimiento es una operación médica en hombres para atar efectivamente los tubos que transportan el esperma, haciéndolos estériles. Aunque este procedimiento se realiza a través de los testículos, no hay pruebas documentadas de que aumentará las posibilidades de que el paciente desarrolle algún tipo de cáncer. Una de las preguntas más importantes que se siguen planteando en el debate sobre la conexión entre una vasectomía y el cáncer se relaciona con las condiciones de la próstata. En 1993 se realizaron una serie de estudios para probar las acusaciones de que existía un vínculo. Después de numerosos sujetos de prueba, horas de revisión de casos documentados y toneladas de investigación, el grupo descubrió que aunque algunos casos apoyaban la conexión y que simplemente no había pruebas suficientes para garantizar que existía una conexión. El razonamiento detrás de esto, como lo han encontrado todos los estudios realizados desde entonces, es que existen muchas otras variables dentro del caso específico que podrían ser el factor principal, en lugar de la vasectomía. Dado que se descubrió que una gran cantidad de pacientes con vasectomía no tenían problemas con el cáncer de próstata, la decisión final fue que no había una conexión lo suficientemente importante como para afirmar que el procedimiento médico fue la causa de cualquier aumento en los incidentes de cáncer. La segunda pregunta relacionada con la vasectomía y el cáncer se plantea en el área del cáncer testicular. Una vez más, los estudios se realizaron después de que las personas comenzaron a plantear la cuestión de un vínculo entre los dos. Estos estudios demostraron que había una cantidad ligeramente elevada de cáncer testicular en hombres que se sometieron a una vasectomía, pero debido a otra información relevante en los casos, no se pudo considerar como el factor principal. Después de analizar todos los casos, y de investigar un poco los casos anteriores, los profesionales en los campos de la ciencia y la medicina han determinado que no se puede demostrar un vínculo sólido entre el cáncer testicular y las vasectomías. La conexión entre la vasectomía y el cáncer ha sido una pregunta largamente debatida a lo largo de la historia médica reciente, y aunque se han producido un aumento en los incidentes de cáncer, la comunidad médica no ha encontrado una manera de justificar una conexión entre los dos. El cáncer de próstata y el cáncer testicular tienen muchos otros factores que pueden atribuirse a su desarrollo.